Anios soy yo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano como estan ya me extrañaban hermanas yo ya las extrañaba pero es que no me habia dado tiempo a grabar y ustedes van a decir vieja huevona como no te va a dar tiempo si estamos en cuarentena no estas haciendo nada si hermanas pero la flojera la flojera me ataco se apodero de este hermoso cuerpo y no queria salir la desgraciada y por eso yo no les podia grabar video de chisme coreano pero miren me da gusto verlas nuevamente aqui en este su canal favorito de la chisme coreano el dia de hoy les traigo un video con toda la recapitulacion de noticias de chismas que salieron durante este fin de semana desde uno de los integrantes de weiner que ya se nos va al servicio militar la salida del servicio militar de uno de los integrantes de highlight el regreso de mis comadres de shiny y cual es todo el misterio detras de la nueva pagina web que revelaron tambien vamos a hablar de monsta x de wonghu que paso con su contrato con starship entertainment esta o ya no esta con monsta x esta o ya no esta con mis comadres de starship entertainment locas quedamos y se nos fue para tras la peluca cuando nos enteramos que ya tenia una nueva agencia y nosotras de que ni enteradas comadre no seas culera si te sale algun anuncio en este video no lo quites velo completo porque asi me ayudas pues de que yo te pueda seguir grabando mas videos de la chisme coreano porque ni se te ocurra pensar que a mi las coreanas me andan pagando a mi las coreanas pero no me avienta ni un wong comadres y ya ven que alla son de que millonarias las comadres coreanas primer mundo suscríbanse al canal activen las notificaciones siganme en las redes sociales les voy a dejar los links en la caja de descripcion y ahora si hermanes agárrense el calzon sosténganse la peluca porque se viene con todo empecemos con mis comadres de weiner porque recordemos que este grupo lanzo hace algunos dias atrás su nuevo album con el cual iban a estar promocionando de que unos dias nada mas porque uno de los integrantes ya habia anunciado su enlistamiento al servicio militar y el nada mas habia participado en el proceso de creacion de produccion de este album pero durante las promociones el de que desaparecido no iba a estar porque se iba ya a ir a cumplir con el bendito servicio militar que ya saben que eso tambien es una piedrita en el zapato y hartas ya estamos del bendito servicio militar pero pues bueno es un deber que tienen que cumplir mis comadres coreanas todas y ahora se anunció que el integrante Lee Sang Hon tambien se nos va al servicio militar el es una de mis bueno miren de weiner yo tengo dos vallas y uno de ellos es mi comadre Lee Sang Hon que ya se esta yendo osea de que la comadre se va el 16 de abril a cumplir con el servicio militar eso lo anunció el dia 12 de abril a traves de sus redes sociales y a traves de la agencia en un comunicado si ustedes no han ido a ver remember el video musical hermanas es de que Iconic Iconic es ese video entonces vayan a verlo seguramente vamos a ver muy pocas promociones e incluso nulas promociones de weiner porque pues ya nada mas quedan dos de los integrantes uno de ellos que tambien es viva yas esta muy movidito el es muy de lanzar canciones en solitario tambien pero posiblemente lo que resta de 2020 y lo de 2021 no haya promociones de weiner porque pues ya nada mas quedan dos y seguramente van a anunciar sus enlistamientos en los proximos meses es que mire pues esta bien porque tambien luego si no se hace un caos se hace un pedo y ahorita asi con lo que esta pasando en el mundo pues creo que es una buena oportunidad porque de por si todas las agencias coreanas estan como que dando un break con todos sus grupos y no pueden promocionar de manera pues habitual como normalmente lo hacen y entonces pues aprovechan de una vez que esta como un poco en pausa la industria del entretenimiento alrededor del mundo y ellos se van a cumplir con la servicio militar la bendicion te mandamos el beso comadre y pues que te vaya muy bien que te vaya muy bien ah primero se va a ir de caso entrenamiento dos semanas y de ahi ya lo mandan a una base militar donde va a estar pues todo el resto de los dos años que tienen que cumplir con esto del servicio por otro lado pasando a otro tema mis hermanas de GOT7 este grupo de Jwapay en Jwapay que a mi me vuelve loca ahi esta de que mi Jackson ahi esta de que mi Bang Bang ay hermanas este grupo esta lleno de puro figuron dentro del K-Pop porque tiene unos hombres de que? de infarto mis comadres de GOT7 lanzaron hace varios años atrás su tema Luabi no se si se pronuncia asi de todos modos ya saben que yo soy pendeja para pronunciar los titulos esta cancion esta semana su video musical se convirtio en el quinto video musical de GOT7 en superar los 100 millones de reproducciones y pues de que la bendicion porque miren esta Just Right que es el video musical con el que a mi me enamoraron con esto pues GOT7 demuestra que es un grupo que la esta rompiendo durisimo y hermanas seguramente muchos de ustedes vienen a este video por este tema que tiene que ver con mis comadres de Monsta X que emoción que emoción que emoción pues resulta sucede y acontece que mis hermanas de Monsta X participaron en un festival de musica en linea pues ya ven que con todo esto de la maldita alrededor del mundo varios organizadores y varios canales de televisión alrededor del mundo han empezado a organizar conciertos a través del internet y mis comadres de Monsta X no se han quedado atrás pues a todos los eventos en linea que los han invitado como por ejemplo Twitch y como por ejemplo el Unplow de MTV ellos ya confirmaron sus participaciones y ahora este fin de semana se llevo a cabo el Thriller Fest un festival de musica a través de internet organizado por la estrella de Saturday Night Live un programa de Estados Unidos y pues mis comadres de Monsta X fueron los representantes de Corea del Sur a esta transmision se unieron mas de 100 celebridades alrededor del mundo y ahora hablando justamente de Monsta X pues resulta que durante esta semana nos fuimos enterando que la comadre Wong Hu pues ya firmó con otra agencia pero calma, no se sulfuren, no entren en pánico este chisme ustedes ya lo saben y pues ya nada más lo estamos contando pues para no dejarlo en el aire resulta que mi comadre recuerden que salió de que limpia de todos los casos que lo estaban culpando, de que las investigaciones hayan la policía de que la corte, de que para acá, para allá a ver que paso, a quien le debes dinero, a quien no le debes, que te fumaste mi comadre limpia, no le encontraron nada entonces la policía pues desechó su caso, lo concluyó y declararon a Wong Hu inocente luego de eso Dispatch, ven que sacó una entrevista donde se reveló gran parte del pasado de Wong Hu y terminaba con una, una, pues de que con una reflexión de que si era tiempo de iniciar de nuevo entonces todos creímos, todos los Monbebe creímos que pues la comadre estaba dándonos a entender de que iba a regresar a Monsta X como locas quedamos la comadre nos vio ahora si que la cara de estúpidas porque esta semana se reveló que firmó ya un contrato exclusivo con una nueva agencia que se llama Highline Highline se llama la agencia con la que firmó y ustedes dirán, pues quienes son esas comadres pues bueno hermanas, estas comadres de Highline Entertainment son una subsidiaria, una filial de Starship Entertainment agencia a la que pertenecía Wong Hu y de la cual se salió luego de que empezara todo este escándalo de que estaba involucrado en temas de que consumo de sustancias prohibidas en Corea y todo el pedo que le armó la Han Seohi y la otra comadre también loca Wong Hu se salió de Starship Entertainment entonces aún así Starship Entertainment lo siguió apoyando para que concluyera todo este proceso de investigaciones porque pues en el fondo ellos sabían que mi comadre no había cometido ningún delito pues resulta que el día 9 y 10 de abril allá en fecha de Corea del Sur se anunciaba que mi comadre Wong Hu estaba firmando un contrato exclusivo con Highline Entertainment que les digo que es una empresa que depende de Starship Entertainment no depende al 100% de Starship Entertainment pero Starship Entertainment tiene capital invertido en esta pequeña agencia que se encarga básicamente de manejar y representar a artistas indie, artistas underground principalmente solistas es como el departamento de solistas de Starship Entertainment pero no le pertenece al 100% a Starship Entertainment hagan de cuenta que Starship la creó con la finalidad de que sus solistas pudieran ser representados y de que algunos de los artistas que no pueden pertenecer a Starship Entertainment a la marca grandota digamos los pueda manejar una empresa pequeña que se encargue directamente del manejo personalizado de ellos pero dentro de esta agencia hay otros inversionistas no es al 100% de Starship Entertainment pero si Starship Entertainment es dueño de una gran parte entonces Starship Entertainment al final de cuentas mi comadre no termina de salir de Starship Entertainment ahora lo que nos preguntamos todos es que pedo con Monsta X va a regresar o no va a regresar a Monsta X porque lo que se anunció a través de Highline que ya crearon sus redes sociales ya crearon de que su Facebook y su Instagram personal de Wonku ya no está en el Instagram de todo el grupo oficialmente se sabe que él ya no pertenece a Monsta X porque cuando inició todo este pedo de las investigaciones durante 2019 él había anunciado su salida de Monsta X él había dicho que no quería dañar a sus demás integrantes por lo tanto abandonaba al grupo pero ahora como aún sigue perteneciendo de alguna manera a Starship Entertainment locas quedamos porque no sabemos si la comadre va a seguir promocionando miren mi teoría es esta mi teoría es que como él ya anunció que se salía y seguramente pues ya finalizaron el contrato con Monsta X con él seguramente él va a empezar a hacer su carrera en solitario va a hacer unos dos o tres lanzamientos en solitario y posteriormente va a hacer colaboraciones especiales con Monsta X como de que en alguna canción en algún video musical y cada vez se va a hacer más recurrente eso es esa es mi teoría esa es mi idea loca que tengo porque al final de cuentas pues sigue siendo parte de Starship Entertainment y Starship Entertainment pues puede llegar a acuerdos muy fácilmente con Highline Entertainment y ojalá que sí porque todo el fandom lo está pidiendo tampoco es como que el fandom no lo esté apoyando el fandom internacional está de que vuelto loco ya que anuncian a mi comadre dentro de Monsta X ahora la comadre Wong Hu a través de unos comunicados que dio en sus redes sociales y a través de su agencia pues dijo que estaba muy contento con que esta agencia pues crea en él y que va a hacer todo lo posible por no defraudarlos se disculpó una vez con el fandom con Mombebe y con todos sus seguidores pues por todo lo que ocurrió el año pasado que va a trabajar muchísimo para enmendar todos los errores que cometió en el pasado comadre mira no tienes nada que disculparte ya suficiente con toda la penuria que tuviste que pasar con todas estas investigaciones y mira suficiente castigo fue ser el amiguito de la Hanseo Hi de la otra vieja loca que te andaba acusando de no haberle pagado los dineros y ya tú enfócate en la música en ser feliz y mira aquí está el fandom que se va a agarrar a cachetadas a quien te quiera tumbar el evento porque no vamos a dejar que nadie te quiera poner el pie comadre ay hermanos que bárbara que bruta que calor está haciendo y todavía nos falta un chorro de chisme pero bueno resulta que esta semana el fandom de SHINee la Shawl igual se les voló la peluca hasta la extratosfera hermanas porque SMTJ Men reveló la nueva página de SHINee en el que se anuncia el 2020 SHINee's Back vamos a empezar porque yo cuando me enteré de esto creí que era el anuncio ya de un nuevo lanzamiento de SHINee pero no ya me fui a ver todo lo que pasó y resulta que SMTJ Men mejoró el sitio web de SHINee y en este nuevo sitio web pusieron un cronómetro que está marcando cuánto tiempo falta para el regreso de los tres integrantes de SHINee que están cumpliendo con su servicio militar y lo que el fandom ha empezado a especular es que seguramente va a haber algún regreso de SHINee en la música algún comeback algún video musical algún álbum un mini álbum un single no se sabe SMTJ Men se hizo la loca no dijo nada nada más lanzó esta bomba y nos hizo volar la peluca a todas y no nos dice nada la vieja loca yo siento que el 2020 SHINee's Back se refiere a que el grupo ya va a estar completo y seguramente sí vamos a ver algún regreso del grupo porque su último lanzamiento fue durante su décimo aniversario en el 2018 que ese álbum a mí me pareció una gozadera a nivel visual está de que perrísimo y hablando justamente del servicio militar resulta que durante este fin de semana mi hermana Jong Do Jun integrante de Highlight ya por fin terminó el servicio militar aún hay varios integrantes de Highlight dentro del servicio militar por lo cual seguramente todavía no va a haber promociones del grupo y acuérdense que está todo este tema de la maldita y todo por eso también él a través de un B-Live dijo que pues no puede ver a los fans no puede hacer una reunión para saludarlos pero que cuando pase todo esto lo primero que va a hacer es reunirse con los integrantes de Highlight se va a reunir con los fans y seguramente vamos a ver sorpresas del grupo hizo una transmisión a través de B-Live en la que se echó el chisme igual que a nosotras miren leer vía la boca la comadre platicó todas sus experiencias dentro del servicio militar todo lo que había sufrido y cómo es que había crecido y madurado a lo largo de estos meses oigan hermanas y vamos a hablar rapidísimo de los próximos regresos hay dos regresos al mundo del K-Pop que me tiene muy emocionado mi comadre Shunga que decían que tenía la maldita todo eso es mentira todo eso es falso ya se los aclaré en un video que es lo que pasó y mi comadre miren hasta estaba trabajando y ya nos va a lanzar una nueva canción se anunció que Shunga va a estar lanzando unos pre lanzamientos unos singles anticipados a lo que podría ser su nuevo álbum o un mini álbum pero la comadre Shunga perrísima ya lanzó la imagen teaser para el primer pre lanzamiento para el primer single titulado number one y de que la imagen está perra hermanas es una mano como de que como de yeso en blanco con las uñas negras y joyería hay no hermanas esto me da mucha vida porque es muy al estilo de Shunga las canciones que lanza esta mujer son perrísimas son para el perreo como que esta onda de que sabe no se por lo poco que se sabe de este lanzamiento de la comadre al parecer va a haber más canciones lanzadas en formato de singles en los próximos meses y ojalá y si porque la comadre tiene cosas muy chidas entonces yo le mando el beso la bendición y hay que irla apoyando pasando a otro regreso que también me tiene un poquito contento pero me da mucha pena porque nunca he sabido como se pronuncia el nombre de estas comadres aquí en la pantalla le va a aparecer el nombre pero son las GWSN y es que ya anunciaron que la fecha de su próximo lanzamiento va a ser el día 28 de abril en fecha y horario de Corea del Sur su nuevo lanzamiento se llama The Case y es como las llaves y las comadres lanzaron una imagen teaser muy misteriosa en la que hay un texto que dice donde no hay nada en su lugar ya hace el desorden o sea ahí nace el desorden pero donde en el lugar deseado no hay nada ya hace el orden what hermanas muy filosóficas vienen estas señoras se anunció que una de las integrantes no va a estar promocionando con el grupo porque tuvo problemitas de salud aunque la agencia nunca aclaró de que se trataba hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse esto fue todo el chisme de esta semana hay más hermana hay más chisma y estén al pendiente de los videos que voy a estar subiendo al canal y si ustedes quieren que hablemos de un tema en específico de alguna chisma que ustedes enteraron que no saben si es cierto pues díganme aquí en los comentarios yo los voy a estar leyendo y lo que yo pueda buscar ya lo estaremos hablando en una nueva video pues nada síganme en las redes sociales estén al pendiente instagram hermanas instagram y twitter cuídense del bicho volador sigan todas las recomendaciones para no para que la maldita pues ya le demos triqui traca y pues ya hermanas nos vemos hasta el próximo video bye bye